Ya han comenzado los trabajos aquí en la oficina de ANSES, ¿cuándo se iniciaron estas obras? Bueno, sí, comenzamos los trabajos la semana pasada, el miércoles después del fin de semana largo, bueno, llegaron los albaniles de la empresa que ANSES contrató para reacondicionar el local y bueno, prepararlo para ya instalar la oficina, así que bueno, la semana pasada arrancaron, igual esto viene de un trabajo que bueno, nosotros siempre hemos charlado con cada operativo y demás, y vamos contando cómo eran los avances de la oficina, en diciembre, a principios de diciembre vino gente de ANSES, de la parte de arquitectura, con las distintas empresas que licitaron la obra de toda la región, porque bueno, se juntaron tanto la oficina local de acá de Las Heras, como en Suipacha, que se va a inaugurar, en Navarro que hay que hacer algunas remodelaciones, en Cañuelas y demás, bueno, entonces juntaron todas las oficinas juntas, y bueno, en enero salió la licitación a cargo de esta empresa y bueno, en ahora, a principios de marzo arrancó el trabajo, así que bueno. ¿Y la empresa no es de Las Heras? No, 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 es una empresa que trabaja directamente con el ANSES, ya se está haciendo el ANSES central, cargo de todas las remodelaciones, lo que nosotros hicimos desde el municipio fue tomar posesión del local, nosotros el municipio entrega el local al ANSES para que durante los primeros años funcione la oficina correctamente, es un esfuerzo que tuvo que hacer el municipio, pero que si no de otra manera iba a tardar mucho más la instalación de una oficina de ANSES en General Las Heras, así que de esta manera, bueno, con todas las gestiones que se vienen haciendo, que se viene también postergando y atrasando un poco, por cuestiones burocráticas, que siempre que un papel que no, digamos, ANSES es un organismo que funciona con mucha metodología, con mucho puntillismo, entonces siempre un papel que esto que lo otro, así que bueno, ahora estamos en la etapa medio final de lo que tiene que ser la instalación de la oficina, así que bueno, esperemos que pronto pueda estar acá en la acera. El municipio se hizo cargo de conseguir la oficina y ANSES es quien la pone en condiciones. Sí, exactamente, exactamente, igual desde el municipio hemos realizado algunos trabajos en el local, así que fuimos adelantando como para que, bueno, para que una vez que se tuviera que poner en condiciones, sea mucho más rápido el tema y bueno, de alguna manera también venimos trabajando muy en conjunto este último año, que fue hace un año más o menos, se empezó a gestionar fuertemente la oficina, con varias reuniones del intendente de ANSES Central, con Diego Gossio, con Rodrigo Ruete, que es el secretario de ANSES, y bueno, en el transcurso apalíamos la situación con los distintos operativos que tuvimos acá en la municipalidad, vamos a seguir teniéndolos cada vez con más frecuencia hasta que se pueda abrir, así que, bueno, el trabajo conjunto, tanto de ANSES, de municipio, bueno, esperemos que pronto se haga, digamos, realidad, porque tenemos mucha gente con cerca de los operativos y demás, nos pide que aceleremos la oficina, porque hoy en día ANSES cubre una gran cantidad de prestaciones sociales, y digamos que viajar se complica, y sobre todo la población que atiende ANSES, es que generalmente, digamos, mucha gente de la tercera edad, muchas mamás con niños, con nenes jóvenes, muchas chicas embarazadas, entonces, también eso, para eso va a facilitar que la oficina estaca en las heras, y bueno, también es una política de ANSES que quiere instalarse en todo el territorio nacional, en cada punto.